Como dicen los colegas, de corazón siente que es muy bonito sacar una sonrisa. Esta es la buena onda que traemos desde Sanlúcar, ¿ok? Riggi Sureño para que puedas escuchar. Se llama Me Sobra y es un poco lo que nos sobra a nosotros para hacer música, ¿vale? Dice... Yo... Dice así... Yo... Me sobran halagos, que quede claro, no por tenerlos, sino porque nunca los he buscado. Me sobra gustarte, solo escuchar pa' criticarnos. Me sobra escribir si es para ti, yo soy en sí y por amor a ese arte. Me sobra acribillarte en cada base, me sobra sacarle punta a cada una de tus frases. Me sobra con un ritmo pa' rapearle en cualquier parte, cabrón, yo no soy nadie. Me sobra con escuchar cada vez que suene algo, por eso me sobra tu ropa. No soy lo que valgo, no me sobra tabla, pero me sobran rollajos y me la suda. Hago algo nuevo y los distraigo. Oh... 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 En esta sociedad se está matando a la gente Por cosas innecesarias, por cosas indiferentes Y a veces pienso que la fecha está de mente Me sobra todo lo que necesita, solo me hace falta Me sobra todo lo que tiene, me sobra todo lo que quiera Solo necesito una base y disfrutar a mi manera Me sobran todos los directos que nunca tuvimos No hay gracias al hijo, porque con él si eres pino Me sobra tu coche, tu casa, tu ropa, tu money, tu puta Me siento todo happy cuando alguien disfruta Solo con lo que soy y no con lo que tengo Por eso en esta cultura yo siempre me mantengo Oh 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 2013, ok El año del flow se llamaba, ¿no? Gracias